Bueno, pues si tenemos que reconocerle al coronavirus es su gran capacidad para generar alarma social e información contradictoria y no solo estamos hablando de los bulos, de las fake news, ¿vale? Hace unas semanas, sin ir más lejos, el ministro de Sanidad de Francia, pues dio la alarma al poner un tuit que el ibuprofeno estaba totalmente contraindicado en sospechas o en casos de coronavirus, ¿vale? Esto generó una alarma social y, bueno, teniendo en cuenta que el ibuprofeno es uno de los medicamentos más empleados a nivel mundial, pues la verdad que generó mucha incertidumbre, que mucha gente lo tirara de sus botiquines y empezara a preocuparse muchísimo porque se pensó poco menos que si tomaba ibuprofeno y podías tener una infección por coronavirus, se iba a hacer muchísimo más grave y terminar en esos ingresos, en esas neumonías feísimas e incluso en las muertes, ¿vale? Bueno, a día de hoy ya hay datos que han demostrado que el ministro de Sanidad francés no estaba en lo cierto. Se ha hecho un estudio a nivel mundial en el que se ha demostrado que el ibuprofeno, pues no tiene contraindicación respecto al coronavirus, ¿vale? Que siempre y cuando sea prescrito por un médico o por una doctora después de valorar el caso y al paciente, pues en principio se puede usar, pero como todo en esta vida, siempre lo ideal bajo prescripción médica, evitando la automedicación. Podemos intentar un poco defender por qué la teoría que dijo el ministro francés de no tomar ibuprofeno y en principio es por dos casos, ¿vale? Por dos razones. Los pacientes asmáticos son más propensos a poder sufrir casos que se puedan complicar de coronavirus, ¿vale? Y en torno al 20% de las personas que tienen asma de base tienen una hipersensibilidad especial o antiinflamatorio que pueden hacer que si tomamos, por ejemplo, el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, se produzca una crisis de broncoespasmo, ¿vale? Se cierran los bronquios, se cierran los pulmones y una crisis asmática que aumenta aún más la posible dificultad respiratoria que se puede dar si hay un coronavirus de base, ¿vale? Esto por un lado, para evitar esta crisis de hipersensibilidad en este 20% de los pacientes asmáticos. Pero por otro es que, bueno, cuando nuestro organismo recibe la visita de un germen, ya sea una bacteria o un virus, como mecanismo natural de defensa, en nuestro interior se produce como una cascada de reacciones internas, entre ellas una inflamación local para intentar vencer la infección y eliminarla, ¿vale? Entonces, el ministro francés seguramente pensaba que si tomábamos antiinflamatorio y se cortaba esta cascada de inflamación local, pues se perdía esta barrera defensiva que tiene nuestro organismo y hacía que el virus, que el coronavirus, se avanzara aún mucho más en nuestro organismo, se hiciera más fuerte y diera más síntomas y síntomas, pues, de alerta y que implorara en esas neumonías feísimas que todo el mundo hemos visto en redes sociales o hemos recibido por teléfono, pero se ha demostrado que esto no es así, ¿vale? Por lo tanto, si tu caso es, sobre todo, dolor de garganta o molestias de cabeza y te ha visto un sanitario o un médico o una médica y cree oportuno que debes tomar ibuprofeno, pues, bueno, pues, en principio, a día de hoy ya tenemos los datos suficientes para decir que esa toma de ibuprofeno no está contraindicada, pero como siempre digo y recalco, las medicinas, los fármacos, evitar la automedicación, ¿vale? Que sea siempre, pues, bajo una prescripción sanitaria o siguiendo los consejos del farmacéutico, ¿vale? Pero nunca nos lo tomamos nosotros por nuestra cuenta. Y aprovecho este vídeo para recordarte, ¿vale? Que al menos en España está asentada la idea de que el ibuprofeno de 600 es mucho mejor que el de 400, ¿vale? Y está demostrado que con el ibuprofeno de 400 se consigue el techo del control antiinflamatorio y para el control del dolor, igual que el de 600 y si abusamos del de 600 lo único que podemos tener es complicaciones de gastritis, de complicaciones microvasculares, que a la larga, si estamos abusando de esa alta dosis, puede dar problemas secundarios, incluso cuadros de infartos de corazón. Entonces, hacedme caso, por favor, si tienes que tomar ibuprofeno, mejor el de 400 que el de 600. Evita automedicarte y si por casualidad te has tomado ibuprofeno en esta epidemia del coronavirus, ten la tranquilidad de que el cuadro no se va a complicar por el hecho de haber tomado ibuprofeno, ¿vale? A día de hoy ya tenemos los datos suficientes para decir que tranquilidad. Que el ibuprofeno, es verdad que a lo mejor mejor el paracetamol para la malestar, la fiebre o los síntomas inespecíficos, en específicos medio catarrales, medio gripales, que puede dar el coronavirus que el ibuprofeno, pero que en principio, si te lo han mandado o lo has tomado, calma, que por esa simple toma no va a pasar nada. Saludos.